Por los delitos de feminicidio a trabajo, en concurso de ese puesto de trabajo, en el departamento de esta temporada por la Constitución Nacional. Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos otra historia sugerida por ustedes. Si desean apoyarnos, lo pueden hacer compartiendo y dejando su like. Así nos ayudan a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Luz Neida Betín Baldovino, de 25 años, originaria de Colombia. Vivía con su madre en el corregimiento Los Chimbolos, ubicado en el municipio de Sahagún, en Córdoba. Dicho municipio es considerado como una población tranquila, de habitantes dedicados a las labores de la ganadería y el campo en general. Luz vivió su infancia y parte de su adolescencia en la vereda El Oasis del departamento de Sucre. Allí fue donde realizó y culminó sus estudios de primaria y secundaria. Años más tarde, se mudó junto a su familia al municipio de Sahagún, donde optó por estudiar la carrera de auxiliar de enfermería. Además, realizó un curso de peluquería. Luz era una mujer activa, alegre, risueña y amable. Así la describen sus familiares y allegados. En el año 2020, conoció a Jesús Navarro, con quien inició una relación sentimental, poco menos de dos años. La pareja tomó la decisión de empezar una vida juntos para que así la familia comenzara a expandirse. Llegado el mes de septiembre de 2022, Luz sorprendió a su pareja con una prueba de embarazo positiva. Jesús era el hombre más feliz del mundo, contaba los días para conocer a su primogénito. Luz también estaba feliz y orgullosa de ser madre. Para el mes de mayo de 2023, ya contaba con ocho meses de embarazo. Las ecografías les habían revelado que esperaban una hermosa niña. Todo estaba listo. Los futuros padres se habían preparado con ropa, pañales y todo lo que la pequeña necesitaría al nacer. Durante los últimos días del mes de mayo, habían visto a Luz junto a Sadit, una prima lejana de Luz, que al parecer también esperaba un bebé. Luz conoció a Sadit cuando eran compañeras en el colegio. Desde entonces, habían conservado su amistad, tenían la misma edad, pero hasta hacía pocos días, Sadit había llegado a vivir a Sahagún, el mismo municipio donde vivía Luz con su familia. Sadit llamaba constantemente a Luz para preguntarle cómo iba su embarazo. Quería saber cada uno de los detalles, incluso, llegó a pedirle insistentemente las ecografías que se realizaba, para supuestamente solo ver cómo estaba el bebé. No obstante, cuando un día Luz le preguntó a Sadit por sus ecografías, ella le mencionó que no tenía historial clínico de su embarazo. Lo que a Luz le pareció muy extraño, pese a ese comentario, nunca sospechó nada y lo tomó como algo normal, ya que eran muy amigas y Sadit no aparentaba tener malas intenciones. Para ese mes de mayo, Luz estaba en sus últimos días de gestación. Los médicos le habían programado la llegada de su bebé para el 24 de mayo y sería un parto normal. El día lunes 15 de mayo, Sadit llamó insistentemente a Luz, la invitó a caminar por el parque principal del municipio. Cuando la tía de Luz se dio cuenta, apagó el teléfono celular para que Sadit dejara de llamar. Minutos más tarde, Luz le comentó a su tía que su amiga la quería ver. La tía le aconsejó que lo mejor era que se quedara en casa, ya que su pancita estaba muy grande y el bebé podía llegar de un momento a otro. No fue hasta el 16 de mayo que Luz le mencionó a su esposo que Sadit la había invitado a caminar en el parque. Luz no estaba contento con la invitación y le recomendó que se quedara en la casa. Si bien todos le aconsejaron que no saliera, Luz aceptó la invitación que le hizo su amiga sin pensar que algo malo podría pasarle. Durante la mañana del 17 de mayo, la futura madre conversó con Jesús, pero no le volvió a tocar el tema de la salida. Todo iba bien en la vida de Luz, sin embargo, ese 17 de mayo, Luz terminó aceptando la invitación de Sadit Y antes de las 8 de la mañana, Luz le dijo a su suegra que saldría a verse con una amiga, pero a la misma vez le mencionó que Jesús no sabía nada, ya que no estaba de acuerdo con que saliera por su estado de embarazo. En vista que el parque estaba a dos cuadras, la madre de Jesús pensó que no había ningún problema en que Luz se reuniera con su amiga por ser una persona allegada a ambas familias. Antes del mediodía, Luz salió de su casa rumbo al parque para encontrarse con Sadit, asegurando que regresaría pronto. Las horas pasaban y de Luz no habían noticias. Su familia comenzó a mostrar preocupación por la condición en que ella se encontraba. Esa tarde, Luz dejó de responder el teléfono celular y sus familiares reportaron a la policía su desaparición. Pasada las 4 de la tarde de ese día, la policía de Córdoba atendió una llamada del otro lado de la línea. Una persona reportaba el hallazgo de un cadáver del sexo femenino en un matorral ubicado en el corregimiento Los Amarillos, en una zona rural del municipio de Sahabún, donde vivía Luz Neida y Sadit. Cuando la policía acudió al lugar, descubrieron una perturbadora escena. Encontraron el cuerpo de una mujer con las mismas descripciones de Luz Neida. Las autoridades tuvieron que dar una dura noticia a la familia y esposo de la víctima. Los residentes de la comunidad quedaron impresionados con el suceso. Y es que en aquella comunidad, donde lo que menos resaltaba era la violencia, se había perpetrado uno de los crímenes más horrendos. Un caso que sacudió a todo el municipio. Cuando las autoridades entrevistaron a los habitantes, dijeron que habían visto a Luz Neida en compañía de otra mujer, conversando y riéndose, lo que les indicó que tenían muy buena relación, ya que ambas estaban en estado de gestación, caminaron por varios sectores de dicho municipio. Les vieron ir de un lado a otro como si estaban realizando algunas diligencias. La mujer que acompañaba a la víctima fue identificada como Sadit Vanessa Martínez Pustamante. Los habitantes de aquel tranquilo lugar contaron que antes del mediodía, las dos mujeres desaparecieron misteriosamente del municipio y luego las volvieron a ver en una zona rural cercana al pueblo llamado Los Amarillos. Los testigos indicaron que aproximadamente a las 3 de la tarde, una de ellas se acercó a una parcela ubicada en el corregimiento Los Amarillos, con una recién nacida en brazos, diciendo que acababa de parir a su bebé en un potrero cercano. Aseguraron que a la mujer se le veía agotada y su barriga había desaparecido. El propietario de la parcela, junto a su mujer, le ayudaron a limpiar a la niña, llamaron a una ambulancia para que las asistiera. Cuando los servicios de emergencia llegaron, la mujer se negó a subirse y prefirió irse en una motocicleta que pasaba por el lugar, pero a pocas cuadras se bajó y continuó caminando. El hombre dijo que quedó con la duda, porque había notado a la mujer con una actitud nerviosa y decidió junto a unos vecinos ir a ver el sitio en el que presuntamente había dado a luz. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, cuando caminaron hacia el potrero que la mujer les había indicado al llegar. Encontraron frente a ellos una macabra escena que reflejaba que en aquel lugar no solo había nacido un bebé, sino también habían vestigios de un horripilante crimen. Entre unos matorrales estaba el cuerpo de la otra mujer a la que vieron pasar horas antes por la parcela. Tenía una en el cuello y otra en el vientre, que era una improvisada cesárea casera. En ese momento dieron aviso a la policía. La víctima fue trasladada a medicina legal de la ciudad de Montería para realizarle la autopsia y para el proceso de identificación del cuerpo. Mientras tanto, Zadid se fue a un centro de atención médico de urgencias para que le brindaran atención a ella y a la pequeña. Pero luego de realizarle una revisión, los médicos descubrieron que no había tenido ningún proceso de parto. Por consiguiente, la bebé no era de ella. Al mismo tiempo que la comunidad estaba horrorizada por el hallazgo, la policía recibió una segunda llamada que conectaba con la primera. Los médicos informaron a la policía el caso que habían atendido y denunciaron que la mujer tenía una recién nacida que estaba queriendo hacer pasar como suya. Las mujeres que esperaban la llegada de sus bebés y las que tenían sus hijos recién nacidos no querían salir a la calle después de las 6 de la tarde. Temían por sus vidas ir a de sus hijos. La Policía Nacional de Córdoba capturó a Zadid y la vinculó al crimen de Luz Neida. Sin embargo, las autoridades no dejan de creer que Zadid no actuó sola y manifestaron que habrían otras personas implicadas en el hecho. En la autopsia, se determinó que a Luz le dieron a beber una medicina para inducirle el parto. Cuando comenzó a sentir los fuertes dolores, los cuales no le permitieron tener a su hijo naturalmente, lo que habría obligado a las personas a cambiar de método, el cual fue realizado con un bisturí. Es por esta razón que las autoridades sospechan que el procedimiento fue llevado a cabo por una persona con conocimientos en el tema. Luego le quitaron la vida con un objeto cortopunzante, aunque el objetivo que tenían los perpetradores era sacarle al bebé sin necesidad de extraerlo de forma violenta, pero posiblemente le dieron a beber una dosis mayor, lo que provocó que el plan se saliera de control. Según familiares de Luz, Zadid fingió estar embarazada y lo compartió en las redes sociales. De hecho, subía fotografías junto a su novio y aseguraba estar ansiosa por la llegada de su bebé. Gracias Dios por sus bendiciones. Ya falta poco para que estés en los brazos de mamá. Escribió en una publicación del 13 de mayo la mujer, quien quiso hacerle creer a todos que su hijo iba a nacer el 20 de mayo de 2023. La niña de Luz fue nombrada milagro por el personal médico del centro de asistencia que la recibió. Quedó al cuidado de su abuela materna, quien un año más tarde falleció debido a una enfermedad terminal. Tras la muerte de su abuela, la pequeña pasó a estar bajo los cuidados de su padre, Zadid Martínez Bustamante. Fue enviada a la cárcel de las Mercedes en Montería bajo los cargos de feminicidio agravado, secuestro agravado, contra Luz Neida Petín Baldovino. Han pasado 15 meses desde que ocurrió el espantoso caso y aún no ha sido resuelto, lo que ha llevado a la familia a exigir que se agilice el proceso, ya que de vencerse los términos, la imputada podría quedar en libertad y el caso quedaría en la impunidad. Lastimosamente, la maldad de esta mujer no le permitió a Luz ver nacer y crecer a su pequeña hija, que con tantas ansias esperaba su llegada. Los restos de Luz reposan en el cementerio de Belén, en la jurisdicción de San Marcos, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Me gustaría saber desde dónde nos ven. Yo por mi parte agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final. Espero estén bien dondequiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.